Nacida el 19 de abril de 1932 en Brainmore, Pensilvania, Estados Unidos, Vera Jane Perlmer, hija de un exitoso abogado y de una maestra de escuela, fue una actriz que se hizo famosa gracias a sus ideas, su búsqueda del éxito y su figura. Jane tenía 16 años cuando conoció a un joven de 20 llamado Paul Mansfield en una fiesta de navidad e inmediatamente se enamoró de él, se casaron clandestinamente en enero de 1950, unos meses antes de que Mansfield se graduara de Highland Park High School, más tarde ese mismo año dio a luz a una hija, Jane Mary, es decir a sus 17 años. Se centró en trabajar en el teatro y apareciendo en obras locales, incluida una producción de la muerte de un viajante de Arthur Miller en 1954. Después de que su esposo Paul regresara de la guerra de Corea, Jane lo convenció de que se mudara con ella a Los Ángeles para que pudiera perseguir su sueño de convertirse en una estrella de cine. Hay muchas fuentes que indican que Jane en sus primeros años viviendo en Los Ángeles, trabajó como bailarina en casas de burlesque, justo en la misma época en la que Anton Sandor Lavey ejercía como organista en algunos de estos lugares. Fue allí donde se dice que inició su amistad. Hay que recalcar que Anton Lavey siempre mencionó que haber trabajado en esos lugares y ver cómo los clientes eran los mismos hipócritas que asistían a iglesias cristianas, en donde los mismos sujetos señalaban con gritos a los que caían en el pecado, la lujuria, etcétera, como la gran mayoría de cristianos lo hacen, lo llevó a darse cuenta la gran mentira de lo que es el cristianismo y aumentó sus ganas de rebelarse contra él. Esto lo profundizó en algunos de sus libros. En su época, el símbolo de mujer sensual lo tenía la famosa Marilyn Monroe, de quien también se dice que sus inicios fueron en esos mismos lugares, incluso antes de adoptar su famoso nombre artístico, en donde también había conocido a Anton Lavey. Allí se dice que fueron amantes durante un tiempo. Cercanos a Lavey afirman que conservaba un calendario de Marilyn Monroe firmado por ella misma y con una dedicatoria que decía, ¿cuántas veces me habrás visto así? Sin embargo, Monroe se hizo pionera en teñirse el pelo de rubio platinado y encontrar en estos sitios personas relacionadas con el mundo del espectáculo. Como ya sabemos, Los Ángeles es una ciudad que se caracteriza por producción local de todo tipo de espectáculo, por lo cual Jane al ver el éxito, poco tiempo después siguió los pasos de Monroe, se tiñó el pelo de rubio y empezó a tocar puertas para darse a conocer. Sin embargo, jamás hubo amistad entre estas dos mujeres, debido a que Marilyn fue pionera, pero Jane era más delgada, lo que la llevó a tomar algunos trabajos que al principio fueron pensados para Marilyn. Además fue Playmate de la revista Playboy en febrero de 1955. Playmate era un calificativo que Playboy daba a las modelos por aparecer en un lugar destacado de la revista. Durante la selección, la modelo escogida aparecía en fotografías con alto contenido erótico, desnuda y con poses sugerentes, destacando en el póster central conocido como Centerfold. A la modelo se le promocionaba con una corta biografía y una hoja de datos donde se incluían sus medidas, estatura, cumpleaños y una breve presentación. Aquí también podemos dar como dato que Marilyn Monroe ya había sido Playmate en el mes de diciembre de 1953, es decir aproximadamente dos años antes que Jane. Jane obtuvo muchos papeles de baja calidad, en los cuales no triunfó mucho y además se dice que varios productores que admiraban o tenían amistad con Marilyn la sabotearon a propósito y le otorgaban el papel de rubia tonta. Sin embargo, esto no fue problema para ella y luchó tanto hasta que fue en el año 1956 donde obtuvo su primer papel importante. Fue acompañando a Dan Duryei en El Ladrón, película continuada con éxito con Jungla Femenina y seguido de esto fue donde logró su mayor éxito gracias a la película Una rubia en la cumbre. Esta película fue producida por la famosa cadena Century Fox, fue una comedia musical en donde ella obtuvo el papel de protagonista, junto con Tom Ewill, Edmund O'Brien, Henry Jones y Julie London. Gracias a los éxitos de esta película y además de haber sido la ganadora del muy importante premio Globo de Oro como nueva estrella del mismo año 1956, Mansfield invirtió la suma de 76 mil dólares de esa época por una mansión de 40 habitaciones ubicada en Hollywood, la cual personalizaría a su estilo y la llamaría el Palacio Rosa, una mansión llena de excentricidades, por ejemplo un color exterior rosa, la casa estaba dotada de una alfombra de pelo rosa de pared a pared, una bañera de mármol rosa y una fuente que brotaba champán rosa, abundaban las formas de corazón, en las bañeras, las chimeneas, el camino de la entrada y por supuesto la piscina, además de tener diversos espacios decorados con oro. Es allí donde James Mansfield daría vida a un nuevo formato de programa televisivo, en el cual permitía que las cámaras, los productores, guionistas, etcétera, ingresaran a su casa y a partir de ello crearán un programa televisivo en donde ella y su familia mostraban su vida privada. Es por este motivo que diferentes medios de comunicación afirman que sin esta mujer catalogada por incluso ella misma como satánica, Jane Mansfield, las Kardashian no existirían, además de ser un formato que se hizo muy popular, incluso ha evolucionado hoy en día por dar un ejemplo con muchos influencers, los cuales generan sus ingresos gracias a hacer de su vida privada algo público a través de las redes sociales. Es madre de cinco hijos, entre ellos la actriz Mariska Hargisay, protagonista de la famosa serie Ley y Orden, unidad de víctimas especiales. Jane prosiguió trabajando durante los años 60 en producciones algunas importantes y otras no tanto, con las que buscaba más que nada exhibir su figura para mantener en pie su fama. Incluso en esta época, paralelamente, Anton Lavey empezaba a formar lo que era la iglesia de Satán, por lo que él también tenía varios contactos establecidos en el mundo del espectáculo, la televisión y el cine. Esto conlleva a que en varias ocasiones se juntaron, no solo para hacer actividades de amistad, sino que también hicieron actividades de trabajo, como sesiones de fotos, entrevistas juntos, entre otras cosas. Es por esto que se dice que en esa época fueron amantes. Sin embargo, se puede tratar simplemente de una estrategia de marketing conveniente para ambos, ya que cada uno contaba con una importante reputación en los medios. Además de que siempre ha sido de interés para el público lo que son las polémicas, lo que hace que los medios de comunicación centren sus cámaras y equipos en estos temas y esa vez no fue la excepción. A pesar de todo, con esto se podría decir que Jane cumplió su objetivo, ya que era invitada a diversos eventos y fiestas de Hollywood y otras ciudades importantes. Sin embargo, cuando volvía de una de estas invitaciones, en Luisiana, iba su pareja conduciendo, el abogado Sam Brody, ella como copiloto junto con otro adulto, y en el asiento de atrás viajaban tres de sus hijos. Viaje en el cual se dice que había mucha niebla, y el conductor no pudo observar un tractor que se encontraba frente a él, por lo que se chocó a una alta velocidad, y los adultos que iban en los asientos de adelante, incluida Jane Mansfield, fallecieron en el acto. En cambio, los niños, al estar en el asiento trasero, solo sufrieron lesiones y heridas sin gravedad. Era el 29 de junio de 1967, en la madrugada, y Jane Mansfield perdía la vida cuando solamente contaba con 34 años de edad. Fue tan impactante el accidente que incluso el organismo regulador de la seguridad vial obligó a instalar una barra para choques en la parte inferior de todos los remolques de tractor. En Estados Unidos, este tipo de protección sigue siendo conocida como la barra Mansfield. Como podemos ver en la imagen, esta es una barra señalizada con franjas rojas y blancas, y que, a menudo, son confundidas con un peldaño para poder subir y o acceder a la plataforma de almacenaje. Ante todo esto, muchas son las personas que, para nadie es un secreto, siempre han querido derrumbar y opacar toda la obra que hizo Anton Lavey, por lo que se han dedicado a culpar a Lavey de la muerte de Mansfield, con lo que a mí personalmente me parece una acusación ridícula. Ustedes mismos pueden juzgar. Se dice que él, un día se encontraba haciendo unos recortes a una revista, y al dar vuelta a la página, observó que había separado el cuerpo de la cabeza de Jane en una foto que aparecía en dicha revista, es decir, que sin querer, la había decapitado en una foto. Cabe recalcar que Mansfield no murió decapitada en su accidente. La dimensión es una parte destacada. La que no se muestro substitueje paraättar el espectáculo. Cabe recalcar en suscríbete? Cuando se muestren esta campaña, seleccionamos la privada la semana. Puesle, adivacamos de la lista, si. Adivacamos de los cuatro There's varyingучidos de tus mamá ataques. ¡Suscríbete!